¿Cuántos periodos de tiempo ha durado sin verla? Sí, existía la posibilidad, había momentos en que durante esos nueve meses no fue en el mismo espacio, en el mismo lugar, sino fueron diferentes movimientos que hicimos, se incluían hasta cursos ahí en ese periodo, entonces era cuando el tiempo lo permitiera. ¿Pero ella sabía dónde estaba usted o no podía decirle? Pues cuando me encontraba pronto en esos nueve meses que estuve haciendo un curso, fue el de Salto Libre, sí tuve la oportunidad de poder llamar a la casa y decirle, mami estoy aquí, mírame tranquila, no te preocupes, decirle a mi esposa también que estaba bien, pero cuando me aislaba de pronto ya la parte operacional o a otros entrenamientos ya uno pues no puede comunicarse de la misma forma, entonces ahí sí ya era de una semana, 15 días, un mes incomunicado y no, no saben dónde está uno. ¿Y angustioso ese momento o de todas formas la misión lo hacía que la familia quedara a un ladito y siguiera la misión militar adelante? La familia jamás queda a un lado, uno sabe manejar la situación y debe aprender a manejarla, no la dejamos a un lado, no la dejamos atrás, pero tampoco la interponemos ante nuestra misión. Sargento Pinto Cantillo, muy linda su frase en cuanto a que cualquiera que sea el momento, la familia nunca queda a un lado, pero mire por ejemplo lo que nos dice su esposa con respecto a las angustias que ella siente cuando sabe que usted está en el campo de combate. Sí, siento mucho miedo por su integridad física, porque todas las operaciones donde él ha estado no han sido fácil, no me cuenta mucho esto, pero sé que no son nada fácil y me da mucho miedo porque le llegase a pasar algo. Muchas veces cuando él sale, no duermo, en las noches cuando no se comunica conmigo me desespero, a veces dirán, los compañeros piensan de que yo de pronto soy muy intensa, no es intensa sino que al momento de él no comunicarse conmigo yo pienso que le pasó algo malo, que no me quieren decir, ¿qué pasa? No es costumbre que él no se comunique conmigo y ya cuando pasa un día que no se comunica conmigo pues yo me preocupo mucho. Y esa angustia de la que nos habla su esposa, ¿de alguna manera tiene que tenerla ustedes en el campo de combate también o en los patrullajes o en las operaciones de registro y control? Pues sí, esa necesidad de la familia de tenerla uno cerca y de nosotros querer estar pues junto a nuestros seres queridos es la misma necesidad que le crea a usted un miedo, un temor, una simple alarma para decir todo hazlo con cuidado, todo piénsalo bien, hazlo bien hecho y cuídate. Son alarmas naturales del ser humano, el temor que nos dice estás vivo y mantente vivo. Cuando usted regresa del monte o del cuartel y habla con sus hijos, ¿qué le dicen sus hijas? ¿Qué es lo primero que le dicen las niñas? Papi, ¿cómo es ese reencuentro o ese encuentro con ellos? Bueno, la pequeñita que es la que primero llega, ella lo primero que me dice es, me da un beso y un abrazo, ya con eso me lo dice todo. Ya después de ahí es, ¿por qué demoraste? o ¿por qué no viniste antes? ¿Y la otra? La mayor ya pues por su edad ya entiende malas cosas, pero igual también un beso, un abrazo y cómo estás, cómo te fue. ¿Pudo estar en el nacimiento de ellas? No, la mayor no y la pequeña pues no puede estar tampoco. Hay una frase muy linda, no recuerdo de quién es, que dice que ustedes los militares por estar en la guerra no pueden ir al entierro de sus padres ni pueden ir al nacimiento de sus hijos. En su caso es una frase que por supuesto cobra total vigencia. Sí, por ejemplo en el caso de la pequeña la vine a ver fue al día siguiente de su nacimiento y solamente duré los primeros 20 días con ella porque me tocó volver a salir. ¿Y dónde estaba cuando nació la niña? Estaba por fuera trabajando, me encontraba trabajando, pues llegaba en esos días pero no se me cruzaron, el tiempo no se me dio y después me tocó pues justamente salir a un trabajo, por fuera también fue de buceo, entonces también me tocó irme y solamente duré con ella 20 días, duré un mes por fuera, volví y ya pues comencé a ocuparme más de... Si volvieran a ser sargento Pedro Pablo Pinto Cantillo ¿volvería a ser exactamente lo mismo que está haciendo o qué rectificaría? Pues no me arrepiento de lo que he hecho y no me arrepentiré, escogí la profesión que va conmigo que me gusta, no me voy a arrepentir de lo que he hecho. De pronto me arrepentiré de lo que no pude hacer en algún momento. ¿Como qué por ejemplo? De poder evitar que un compañero cayera donde no se esperaba que iba a pasar un infortunio, así en ese momento lo hubiese podido saber, eso lo hubiese evitado, cosas así, pero no de lo que he hecho, no. ¿Usted siente sargento que los colombianos le reconocen a las fuerzas militares y a la policía el formidable trabajo que hacen? Sí, hoy día sí se está reconociendo. De pronto en tiempo atrás no se percibía tanto, pero hoy día sí se ve cuando un niño va uno pasando uniformado y el niño viene y se le acerca a uno, le abraza una pierna. O cuando alguien se le encuentra a uno en la calle uniformado y simplemente le dicen gracias, gracias por su trabajo. Me ha pasado y ahí es donde uno siente la aceptación de la población civil y donde uno se da cuenta que el sacrificio que uno hace por el país vale la pena. Ahí es donde uno ve todo eso, aunque nuestro trabajo jamás está enfocado a recibir, solamente a dar y entregarnos todo por el todo. Esa es una linda frase, nosotros no estamos para recibir, estamos para dar. Muy bien, sargento Pinto, muchas gracias por haber estado esta noche aquí en Nuestros Héroes, a ustedes la cordial invitación para dentro de ocho días en este canal y a esta hora. Y recuerden que este programa quiere ser interactivo con ustedes, escríbanos a este correo, NuestrosHéroesTV, arroba gmail.com, ahí está, o por Twitter también en arroba NuestrosHéroes1. La idea es estar, repetimos, conectados con la opinión pública todo el tiempo valorando el trabajo de los hombres y mujeres, de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Gracias por su atención y muy buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.